Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Laboratorio del Potasio Y nos encontramos en el minijuego de The Lab En los servidores de The Hive Es decir, nos encontramos en el primer video De esta nueva modalidad, que bueno me habéis recomendado un montón En el video que subí la semana pasada De El Futuro del Canal, que Masi por favor juega una partida A The Lab, así que vamos a ver que tal nos sale Este debut, madre mía ¿Qué es esto? Estamos todos juntos Uy, una señora, hola señora El Dr. Sook Es el Dr. Sook Parece un aldeano, nos dio una aldea un poquito grande Si, si, Dr. Sook Vale, Dodgeball Wackamob Y el tercer minijuego es Crazy Pain Vale, gracias señor Si, si Tienen la nariz un poquito grande ¿Eh, Dr. Sook? Si, si Dios, musicote Vale, nos encontramos en una especie de massive party Por así decirlo, lo que tenemos que hacer aquí Es que tenemos que disparar a los otros Vale, 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 cuantas más veces le doy Más puntos tengo Vale, 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 pues perfecto Hola señora Vale, 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 vale Pues venga, vamos a ponernos aquí a darle puntos Hola amigo, hola amigo Hola amigo, hola amigo Venga, más puntos para mí Vale, no voy ni entre los tres primeros Perfecto y te tardarle a más gente Vale, a ver señores Venga por aquí Mira, ahí se están dando amor Corre más Vale, creo que los tres primeros Mira, si se están dando cosas Tío Mira, mira, mira Se están dando cosas Voy a intentar darle a los dos a la vez Mira, mira, mira Mira, mira Vale, vale, vale Aquí le pongo con todo Nina, 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 Nina Pero aquí están así o trampillas Pues se están dando entre ellos Esto no vale Esto no vale Que os estáis dando cosas Mira, mira Date cuenta Que se están dando bolas entre ellos mismos Esta de aquí atrás también está dando sus cositas Pero si consiste solo en esto No entiendo O sea, que minijuego más chorra, ¿no? Madre mía He quedado Es que no sé He quedado cuarto, tío No puede ser He quedado cuarto Really, niki Bueno, lo que estás viendo ahora No forma parte de la partida Integra de The Lab ¿Qué ocurre? Que el primer minijuego que he jugado Ha sido tan caca Que he dicho Mira, voy a echarme otra partida diferente Y os enseño el primer minijuego De otro Juego de otra partida diferente Porque la verdad Que lo pasé muy mal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer aquí Es, por así decirlo Esquivar las TNTs, ¿vale? Antes es que, no sé Ese minijuego era un poco raro La gente utilizó Pugs O estaban haciendo Teams Y así, pues Ganaban el minijuego Pero yo quiero centrarme En pasármelo bien No os preocupéis Porque luego tenéis El resto de la partida Que está muy, muy guay Pero quería compensaros Pues con un minijuego Que estuviera chule En el cual me lo pasara bien Y vosotros también Que estáis viendo el vídeo Os lo paséis muchísimo mejor Así que bueno Quedamos Creo que ya solo Ah, no, no Mira, sigo yendo líder Porque he tenido menos daño Por así decirlo Aquí no eliminan a la gente Sino que Si recibes daño Pues vas perdiendo puntos Mira a ese señor Ahí haciéndole al camperiño Vale, con cuidado Tengo que estar vigilando Todo el rato, ¿eh? Vale, hay TNTs No, no, no Vale, con cuidado Cuidado con las TNTs Cuidado por aquí Vale, por allá, no Vale, quedan 40 segundos Madre mía Fuera, Masi Vale, con cuidado No, me está ya santo la cara Vale, tranquilo Vale, perfecto, perfecto Perfecto Viene un creeper Viene un creeper Cuidado con el creeper Masi Vale, me ha estallado el creeper A mí creo, ¿eh? Dios mío Qué tensión es esta Madre mía Esto es muy hardcore O sea, no me escucho yo apenas, ¿eh? Madre mía Vámonos, Masi Corre, 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 corre Vale, sigo yendo al primero No, TNT aquí Corre, corre, corre Vale, me voy para el medio Me voy para el medio No, ahí me ha llegado la TNT Cuidado Uf Uf, tranquilo Vale, por aquí Fuera, fuera Si me voy moviendo por esta zona Me va saliendo la cosa bien, ¿eh? Pero es que mirad Que ahora hay un montón de dificultad Cuidado con el creeper eléctrico, ¿eh? Que viene el creeper eléctrico Dios, a este tío Le siguen dos creepers eléctricos diferentes Vale, 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 vámonos, vámonos ¡No! ¡No! Vale, con cuidado Y gané Ahí está, GG Y bueno, continuamos con el resto De la partida íntegra de The Lab En serio Esta se estaba dando cosas con otra persona Creo yo Pero bueno, podemos remontar Vale, lo siguiente que tengo que hacer Es whack a mob Que lo que tengo que hacer es Vale, tengo que disparar a los mobs Pues ya está, GG webplay O sea, esto Esto es lo mío Venga, ojo cuidado, Masi El arquero Proaso, vale Creo que está en diferentes niveles Así que venga, ahí que le doy Vale, a ver A ver, salga el mob Vale, ahí está, perfecto Ahí va uno Ahí va otro A ver, aquel que está lejos En tutte A ver, aquel que está lejos En tutte Vale, también para mí Aquel que está por allá Toing Aquel que está por acá El esqueleto es mío No sé si varía un poco Si estás lejos o cerca La puntuación No lo sé Es que la primera es que juego Dios mío Les estoy petando a todos ahí Venga A ver Aquel creeper que hay lo lejos Vale, perfecto Para mí Vale, aquel está spameando aquí Hola, amigo Adiós, arquero Aquel de allá También fuera Hola Adiós, amigo Vale Madre mía Cómo estoy yo con la pondería Vale, este es especial Ahí está Vale, voy primero Voy primero Madre mía Se me da este minijuego Este minijuego sí, eh Vale, hola, amigo Ahí está Vale, tengo 50 segundos Para disparar, tío Madre mía Tengo tiempo para intentar Ganar esto, eh Yo creo que puedo ganar El laboratorio A pesar de que al principio Han hecho un poquito de trampilla ¿Por qué no lo doy a creeper ese? Que a creeper se no lo puedo dar Bueno, pues da igual Retiro lo dicho Me voy de creeper Creeper no quiero hacer nada No me han quitado ese ¿Por qué? No, me quitan el creeper ese Me lo están quitando a todos ahora Vale Eh, ahí he matado a uno Al arquero aquel de allá Mira, la flecha Coge un efecto raro Ahí está Lo he matado Hola, amigo Ah, este lo he quitado Vale, vale, perfecto Ahí hay un zombie Zombie Toing Zombie Ahí está, perfecto Le doy a este creeper Vale Ah, he visto He visto un zombie especial Ahí no lo he podido dar, tío No pasa nada Vale, ese para mí Este para mí Este también para mí Dios mío Voy primero Yo creo que hasta ha sobrado y todo, eh Vale, a ver Ah, un esqueleto especial Ay, me lo han quitado, tío Vale, ahí está A ver si le puedo dar a aquel zombie allá Vale, perfecto A aquel zombie allá Me lo han quitado Bien Ahí está, victoria Uh, vale He quedado, señora Ya voy, líder Compartiendo con esta señora Y con RMWK Venga, queda el último minijuego Que es algo de pintar O sea, a ver ¿En qué consiste esto? Christ Paint Vale, a ver Lo que tengo que hacer es Intentar abarcar el máximo color posible De la zona Es decir, el que más color haga El que más pinte Pues gana la partida Así que a ver A ver qué color me toca Color amarillo, por favor A ver Eh, vale A ver qué color soy Soy el negro Amiga, sé qué pasa Que soy negro Y por eso me toca el color negro Vale, pues mejor Porque mira Así puedes pintar a la gente Y piensa que tengo el color negro Y entonces no van a pintar esta zona Pero mira Aquí voy Voy a intentar pintar zonas Donde no ha pintado nadie Para que así No me vayan tapando Y pierda todo O sea, así que venga Yo voy por aquí Ni na ni na ni na ni na ni Vale Tengo que intentar Ganar a RMWK O a la chica Que son los que Tengo en empate O sea, con quedar por ante ellos Me vale para ganar Este De la Así que venga Hay que continuar Ni na ni na ni na Mira, voy ganando, eh Vale, perfecto Tengo un minuto, eh Un minuto para ganar Puede ser que empecemos mal Pero que acabemos bien Ahí está Yo lo veo, eh Yo lo veo, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, vámonos Vamos más Y sigue pintando Ahora cuando termine de pintar Toda la zona esta Lo que voy a hacer es irme A quitarle color a los demás Fueras decirlo Venga, ahí que voy Vale, señor azul Yo no te molesto Si tú no me molestas, eh Vale, venga Ahí que me voy Venga Ni na ni na ni na ni na ni Llegan hasta arriba Vale, los negros Ahí, perfecto Sigo ganando Sigo ganando Quedan 30 segundos solo Mira que hay un montón de zonas Sin pintar, eh Estas son las mías Las zonas sin pintar Mira, ahí hay más Vale, píntate Píntate por ahí A ver, ahí está Calculando perfectamente Sigo primero Madre mía Es que más si el pintor O sea Más si el pintor Llega de nuevo Para ganar este T-Lab Quedan 10 segundos Vamos más si Vamos más si Intenta pintar aquí Intenta quitarle sitios A estos señores Vale, vale, vale Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Siu, 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 siu Vamos Victoria para más Y gana este primer Minijuego Este primer Contacto con el laboratorio Del potasio Vamos Ahí está Lo celebro y todo, eh Ahí está You are the winner Ahí está Perfecto Olé Olé, musicote, chaval Gané Empezamos mal Pero acabamos super bien Así que bueno platanitos Hasta este video del laboratorio del potasio Espero que os ha gustado muchísimo Apóyalo para más y nos vemos mañana con otro nuevo video Hasta luego platanitos, adiós